Este es el episodio 60. Hoy te hablaré sobre algunos fallos muy sencillos que estás cometiendo sin darte cuenta y cómo solucionarlos rápidamente. Bienvenidos a República Fotográfica. Mi nombre es Edil Méndez. Soy fotógrafo y en cada ocasión te traigo un tema interesante o un mensaje inspirador para ayudar a iluminar tu creativo interno. Gracias por estar conmigo hoy. Empecemos. ¿Qué tal amigos? Yo soy Edil Méndez. Si no me conoces y estás llegando por primera vez, muchísimas gracias por pasar un rato conmigo hoy. Si estás escuchando este episodio y aún no lo has hecho, ve a Instagram, sígueme por ahí, también en YouTube, suscríbete a mi canal y comparte este video con un amigo. Recuerda por último activar las notificaciones para que nunca te pierdas un episodio. Si ya me estás siguiendo en Instagram, seguro viste que he estado haciendo unos como blogs de videos documentando en menos de 60 segundos cómo son los días en los que yo tengo una sesión de fotos o tengo alguna grabación de un videoclip. En esos videítos yo te llevo conmigo desde el principio para que veas más o menos cómo es eso de ser fotógrafo en mi caso. Yo he estado haciendo eso como un experimento, abrirme a otras cosas. Yo quiero que el contenido que yo produzca evolucione y que podamos ver otro tipo de cosas. No solo hacer contenido aquí dentro del estudio, sino también algunas cosas más prácticas del día a día de lo que es ser un fotógrafo. Entonces, si tú estás disfrutando esos videos y quieres que los expanda y que los estilice o les dé forma y que comparta más información detrás de cámara en ese estilo de formato por Instagram o por YouTube, entonces déjame un comentario, mándame un mensaje confirmando que sí, que quieres que yo lo haga. Entonces yo lo voy a saber y con muchísimo gusto voy a empezar a producir contenidos así también. Bien, pero bien, el episodio de hoy surgió porque hace un par de meses yo fui a una grabación fuera de la ciudad y aparentemente recogí todo lo que necesitaba. Ese fue un tipo de grabación bastante común para mí, pero cuando llegué allá, a un lugar que estaba casi a tres horas de distancia de mi estudio, me doy cuenta de que dejé un estante. Yo no sé cómo pasó eso. Yo reviso la noche antes, reviso el mismo día antes de salir. Le hago una foto a mi equipo para verificar lo que me llevo y que sea lo mismo que yo estoy trayendo de vuelta. De verdad, yo no sé cómo pasó, pero bueno, pasó. Yo jugué la situación así como lo más cool posible y me la busqué montando el micrófono y la luz principal en el mismo stand sin que el cliente se diera cuenta de eso y pudimos hacer la grabación bien, pero en ese momento yo tuve un pequeño ataque de qué hago, cómo lo resuelvo. Les cuento esto porque a veces por más tiempo que uno tiene haciendo algo, pasan este tipo de cosas. Nosotros somos humanos y podemos olvidar detalles pequeñitos, pero que son de verdad detalles muy importantes. Por eso hoy vamos a revisar rápidamente algunas cosas que debes tener en cuenta para garantizar que tienes todo bajo control. Son cosas demasiado sencillas, pero exactamente por eso mismo se pasan por alto tan fácil. Vamos a arrancar así de una vez. Entonces el primero es olvidar las baterías o memorias adicionales. Eso suena bastante obvio, pero yo he visto que pasa tanto. Si tú estás en un trabajo y no tienes una batería o una memoria, simplemente no se puede hacer. A ti te puede faltar lo que sea y aún así buscártelas y resolver. Pero una memoria o una batería, ahí se acaba todo. Mi consejo es verificar y volver a verificar que todas las baterías y las memorias adicionales estén empaquetadas en tus mochilas, incluso si crees que no las vas a necesitar. Yo utilizo un case como este, bueno, realmente este mismo, para guardar y proteger las memorias y también contiene algunas memorias adicionales. Al igual que las pilas, las baterías, aunque yo sepa que vaya a usar solamente una, siempre me llevo varias. Si te interesa conseguir uno de esos, es muy bueno tenerlo. Ahí abajo te voy a dejar el enlace en la descripción para que puedas comprarte uno en Amazon. El próximo punto es asegurarte de formatear las memorias. Esto yo creo que es lo que más veo cuando trabajo con otros fotógrafos. Siempre que agarro la cámara de otra persona, hay fotos viejas y llegan al trabajo nuevo y siguen grabando o haciendo fotos sobre la misma memoria, muchas veces sin hacer backup. Si le pasa algo a esa memoria, vas a perder dos o tres o todos los trabajos que tengas en ella. Sin mencionar que tú puedes estar disparando y de repente, con toda la emoción del momento, la cámara te va a decir tarjeta de memoria llena. Consejo, descarga las imágenes después de cada sesión, preferiblemente ahí mismo, en ese mismo momento. Y luego que tengas el backup listo, formateala. Y ya que te menciono eso de hacer backup, de verdad, eso es demasiado importante. Tienes que hacer respaldo tan pronto como sea posible para evitar un fallo, porque las memorias y los discos duros pueden fallar. Yo creo que yo solo he perdido material una sola vez y por suerte no era algo 100% necesario para poder completar ese trabajo. Yo pude resolver y entregar con lo que tenía, pero me pasó. Con esto yo intento ser sumamente cuidadoso, porque yo recuerdo que una vez hice una boda hace muchos años y llegué a las dos o a las tres de la mañana. Yo estaba muy cansado y me acosté pensando que iba a hacer el backup en la mañana, pero de verdad no pude. Me levanté, me decidí levantar, fui a la computadora, hice el backup y me fui a acostar. Y qué bueno que hice eso, qué bueno que me paré de esa cama y fui a hacer backup. Porque la mañana después, cuando yo voy a la cámara y la prendo, adivina, la pantalla decía memoria corrupta, formatear. Literalmente se dañó la memoria el día después de la boda. Imagínate qué hubiera pasado si yo hubiera perdido una boda entera. Qué problema. Así que desde ahí yo soy derechito con eso de los backups y yo te recomiendo que tú deberías ser también así. Si estás disfrutando del tema, aprovecha ahora mismo y dale like al episodio. Además, suscríbete y mándale el link a un amigo que quieras ayudar. El siguiente punto simple donde seguro estás fallando es utilizar un lente angular para los retratos. Y ok, yo sé que un lente angular para retratos puede funcionar en algunas situaciones. Por ejemplo, si tú estás haciendo tomas ambientales, así como con tu sujeto interactuando en la locación o haciendo fotos grupales. Pero no es habitual utilizar ángulos amplios, o sea, de 24 milímetros o menos para retratos, principalmente si son retratos cerrados. Porque si lo haces, vas a distorsionar por completo los rasgos faciales y del cuerpo de la persona que vayas a fotografiar y no se va a ver bien. Ahora, si esa es la estética que tú estás buscando, como por ejemplo las fotos de Platón, que son así todas y se ven súper bien, pues bueno, entonces esa es tu visión creativa. Pero de forma general, yo te recomendaría utilizar distancias focales para los retratos de a partir de 50 milímetros o más. Las que yo más utilizo son 70 milímetros para tomas de plano americano y 100 milímetros para tomas un poco más cerradas. Siendo esta última mi favorita por lo estilizado que se ve el cuerpo y el rostro utilizando lentes así. Además, le da una separación del fondo súper súper bonita. Así que yo creo que eso se ve muchísimo mejor. Punto número 4 es disparar demasiado a la altura de los ojos. Naturalmente, vemos el mundo a la altura de nuestros ojos y muchas veces ahí es donde colocamos la cámara y la perspectiva de la mayoría de nuestras imágenes. Esto puede estar bien en algunos casos, pero tú puedes abrir un mundo nuevo de perspectivas si dejas de hacer eso. Puedes crear imágenes muchísimo más dinámicas disparando desde otra posición. Ponte arriba, desde abajo, acércate, agáchate, alejate, tírate al piso. Quita la cámara del trípode si no es necesario y trata de probar con ángulos diferentes para ver cuál funciona mejor. Algo que me gusta hacer muchísimo cuando estoy fotografiando en estudio es utilizar una silla con rueditas y sentarme ahí y rodar aleatoriamente para caer en ángulos en los que probablemente yo no llegaría si solamente estoy caminando. Bien, entonces, el último fallo súper sencillo de cometer que probablemente estás haciendo sin darte cuenta es utilizar un equipo nuevo y desconocido para una sesión importante por primera vez. A todos nos gustan los equipos nuevos, ya sea el cuerpo de una cámara, ese nuevo lente, una luz, una iluminación. A todos nos gusta eso, pero hacer estos cambios radicales de un momento a otro, de una sesión importante sin familiarizarte primero con el producto que vayas a utilizar, con el equipo, eso puede ser un problema. Jugar con un equipo nuevo puede hacer que las posibilidades de fallar aumenten y no demuestra o ponen en duda si tú sabes realmente lo que estás haciendo. Así que mi consejo es conocer a fondo todo tu equipo antes de salir a fotografiar. Especialmente si te están pagando por eso. Deja todas tus pruebas para las colaboraciones, para tus coros, pero no lo hagas con un cliente. Tenemos que ser realistas. Todos cometemos fallos. Por más sencillo que sean, este es uno de los hechos inevitables de la vida. Todos lo sabemos, pero generalmente no nos gusta admitirlo. Los fotógrafos que me están oyendo, que están empezando, seguro se van a sorprender. Al escuchar esto que los fotógrafos experimentados a veces se les va la cabeza y cometen fallos también, pero todos somos iguales. Puedes que necesites algo de experimentación, algo de prueba, algo de error y a veces incluso un poquito de suerte para llegar a la imagen que nosotros imaginamos. Lo importante es aprender a reconocer que debemos estar preparados y tener todo, todo, todo en orden para que los pequeños fallos no nos detengan al proceso creativo y podamos convertirnos en un mejor fotógrafo en el camino. Espero que te haya gustado este tema. Yo estoy 100% seguro de que pueda ayudar a alguien. Así que si tú tienes a un amigo que quieras ayudar, mándale el link republicafotografica.com, el enlace desde YouTube, desde Spotify, Apple Podcasts o cualquier otra plataforma donde me estés viendo o me estés escuchando. Recuerda seguirme en Instagram. Suscríbete también a mi canal de YouTube y activa las notificaciones para que nunca te pierdas un episodio. Por último, yo quiero saber qué a ti te pareció este tema. Cómo tú crees que yo puedo seguir mejorando? Qué a ti te gustaría escuchar? Qué quieres que haga en el futuro? Muchísimas gracias por pasar un rato conmigo hoy. Así que ya sabes qué hacer. Imagina, planifica y crea. ¡Suscríbete!